¡Queremos que el pueblo pague! Representantes del transporte pesado escolar de pasajeros y otros llegaron hasta la plataforma financiera en donde mantuvieron un encuentro con varias autoridades entre ellas el ministro de hidrocarburos Carlos Pérez y el secretario de la política Santiago Cuesta La reunión que duró menos de una hora fue calificada como positiva Y el día de hoy el gobierno nacional nos ha informado de que se suspende totalmente el incremento de diésel en el Ecuador y que podremos seguir apoyando a la industria, al comercio Sin embargo, varios actores del sector son escépticos Hablan de una reforma al decreto 619, pero no existen la en concreto aún Nosotros esperaremos el día de mañana el documento por escrito que reforme al decreto Si no hay el documento oficial, la transportación se mantiene unida y seguirá en su misma posición Al menos mi sector como transporte escolar continuará en la lucha hasta cuando se dé por escrito el documento Ya no nos ofrecen a las 9 de la mañana hacernos llegar Por su parte, el gobierno nacional ratificó que el precio del diésel para cualquier tipo de transporte se mantendrá en un dólar con 0,37 centavos Especificaron que se emitirá una aclaratoria sobre el decreto 619 y que continuarán los operativos de control para que no existe especulación en los productos de primera necesidad ni en los pasajes de transporte público Mientras tanto, los transportistas anunciaron además que mantendrá una reunión gremial en la ciudad de Quevedo este martes 8 de enero Allí se tomarán decisiones Pero mientras tanto, mañana de este lunes en la ciudad de Quito se registraron nuevas movilizaciones Aseguran que estas solo se suspenderán si el gobierno acoge sus peticiones Nuestro parque automotor utiliza tanto diésel como gasolina y obviamente los dos tipos de combustibles afectan directamente nuestra economía lo cual de una o de otra manera va a ser trasladado a nuestros usuarios Informó Carolina Basante